Música Hey que tal amigos yo soy el Capi Yo soy el vecino Y el día de hoy venimos con un video de top 4 de combos de freestyle Y amigos ya saben no olviden regalarnos ese poderoso like Para que veamos si esta sección le esta gustando realmente Recuerda que tienes que suscribirte a nuestro canal Para que te lleguen los videos antes que nadie los días martes y viernes Y amiguitos no olviden compartir este o uno de nuestros videos con el hashtag titanes Saludenme ya sea en Facebook o en Twitter en modo público amigos Para que puedan recibir un cordial saludo de nosotros Y para todos aquellos que ya lo hicieron no se desesperen En principios de más o menos la primera semana de mayo Vamos a mandar todos esos saludos que se han ido acumulando en esta semana Así que estén al pendiente Y mis queridos papus quédense hasta el final del video Porque vamos a decir al ganador de la temática de la dinámica pasada del top 4 De combos de freestyle football Y sin más que decir ¡Empecemos! El primer combo esta compuesto por los trucos Half ATW pierna fuerte Hop the World pierna fuerte ATW inside Y por último Mitch ATW Chomp I want you to chomp Like you tryna get stuck in the air If you feelin' so lit it don't care Shoddy beating her face in the mirror Up in the air I want you to chomp I want you to chomp I want you to chomp Para el segundo combo los trucos son Hop the World pierna fuerte inside ATW pierna fuerte inside ATW pierna fuerte inside Hop the World pierna débil inside ATW pierna fuerte inside I want you to chomp 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 El tercer combo está compuesto por los trucos Lemes ATW Hop the World Pierna débil Alternative Mitch ATW Y por último ATW Outside El tercer combo está compuesto por los trucos Cuarto y último combo los trucos son Reverse Crossover Pierna débil Crossover Pierna débil ATW Outside Pierna fuerte Y ATW Outside Pierna fuerte Música 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 Y mis estimados amigos no olviden practicar estos bellísimos combos de freestyle fútbol día a día para que sus entrenamientos les salgan a la primera Muchas gracias amigos por haber participado en esta increíble dinámica para ganarte una playera oficial de titanes en la sección de freestyle fútbol Amigos estamos muy contentos de que muchos participantes hayan entrado en este concurso en diferentes países de diferentes estados de nuestro querido México Y pues ya vamos a anunciar al afortunado ganador Por favor director Tambores por favor Y el ganador es El Dar Pimentel Muchas felicidades amigo la verdad tu freestyle es increíble Nuevamente gracias por haber enviado tu video y a todos los demás no se decepcionen porque que creen Tenemos a otro ganador al segundo lugar por así decirlo Pero tomamos esta decisión porque teníamos teniendo solamente a uno pero tomamos esta decisión porque el ganador bueno del segundo lugar la verdad mostró una actitud increíble Su edad amigos el freestyle que mostró para la edad que tiene es impresionante No y aparte mencionar que el niño tiene 12 años y no es de aquí de México donde vivimos nosotros es de Argentina Así que otra vez por favor director Eso está Tambores Y el ganador del segundo lugar es Ezequiel Tricona Amigo Amigo Que grande eres Que grandes trucos amigo Muchas felicidades por haber ganado Bueno el segundo lugar este pequeño premio de consolación por así decirlo Queremos motivarte a que sigas practicando A que sigas echándole ganas día a día A ya sea el freestyle o al fútbol Lo que más te apasione Y amigos vamos a dejarlos con todos los participantes que entraron al concurso Para que vean la calidad de estos maravillosos cracks Sin más que decir amigos yo soy El Capi Yo soy El Vecino Y nos vemos en el próximo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!